Hola, en este vídeo voy a hablarte de cómo escribir una introducción. La mejor forma de pensar en la estructura de la introducción es como un embudo o triángulo invertido, de lo general a lo particular. Una buena introducción debe estipular claramente el contexto, el alcance y la importancia de la investigación. Primero vas a presentar aspectos generales sobre el tema y a medida que avanzas en la introducción vas delimitando tu análisis a temas más específicos, identificando el vacío en la literatura, tu objetivo o problema de investigación, tus métodos y principales conclusiones o hallazgos. Entonces, ¿qué elementos debe tener una buena introducción? Lo primero es resumir la información existente sobre el tema y por eso es muy importante realizar una buena revisión bibliográfica. Luego vas a destacar la propuesta del trabajo, demostrando claramente cuáles son tus objetivos, preguntas de investigación e hipótesis. También es importante dejar claro qué metodología empleaste para realizar el análisis, cuáles son los principales hallazgos de tu estudio y proporcionar detalles sobre la estructura y la organización del artículo. De esa forma puedes guiar al lector. Ten en cuenta que la introducción debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué estoy estudiando? ¿Por qué es importante este tema? ¿Qué sabemos ya sobre este tema? Es decir, ¿qué evidencias tenemos disponibles con base en la literatura existente? ¿Cómo tu estudio contribuye al avance del conocimiento sobre esta temática o a nuevas formas de entender un problema? Al estructurar una introducción, piensa que debes alcanzar los siguientes tres objetivos. Primero, asegúrate de que has resumido bien los estudios anteriores sobre el tema, ofreciendo evidencias para que los lectores entiendan tu problema de investigación y el contexto más amplio del cual éste hace parte. Segundo, explica cómo tu estudio aborda el vacío o las deficiencias existentes en la literatura con relación a tu tema de análisis. Después de todo, tu estudio viene para complementar la literatura existente. No sirve de absolutamente nada proponer algo que ya es conocido y ha sido exhaustivamente explorado. Y tercero, debes probar para el lector que tu investigación es realmente relevante. Ahora te voy a hablar un poco de los elementos de una buena introducción. Una buena introducción debe contener, primero, un contexto general, un breve enunciado sobre el tema. Segundo, relevancia, ¿por qué? ¿Cuál es el vacío en la literatura al cual se pretende contribuir? ¿Cuál es la motivación de tu investigación? ¿Por qué leer tu artículo? ¿Por qué es importante? Tercero, objetivo, el qué. ¿Cuál es el objetivo principal del artículo? ¿Qué pregunta o preguntas específicas a borde del artículo? Cuarto, métodos, ¿cómo? ¿Cómo el artículo alcanza su objetivo u objetivos? ¿Qué datos y métodos utiliza? Cinco, resultados y conclusiones. Hallazgos, ¿cuáles son los principales hallazgos de tu investigación? ¿Qué significan esos hallazgos? Sexto, contribución, ¿cuáles son los principales argumentos del artículo? ¿Qué nueva contribución hace tu estudio de la literatura científica sobre el tema? Y por último, tienes que guiar al lector presentando la estructura del artículo, la estructura del contenido del artículo. Como mencioné en un vídeo anterior, aunque esta es la primera sección que aparece en el artículo, mi sugerencia es que escribas la introducción de último, después de cerrar el análisis de tus resultados, la discusión y la conclusión. Una introducción bien escrita es muy, muy importante, ya que esta será tu oportunidad de causar una primera buena impresión en tu público o audiencia. En estos primeros párrafos que aparecen en el artículo, los lectores tendrán una impresión inicial sobre tu estilo de escritura, tu lógica argumentativa e incluso sobre la calidad de tu trabajo. En la introducción debes motivar al lector contando una historia convincente. Entonces, tienes que ser muy creativo. Si te gustó este vídeo, suscríbete a nuestro canal Descomplicado. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!